Señor Olmachea, bueno, una importante iniciativa que permite que siga creciendo el golf ahora con un circuito nacional senior. Que importante y significativo para ustedes como familia Olmachea, porque lleva el nombre de su papá, el señor Olmachea. Coméntanos un poquito, que significa esto para ustedes como familia. Bueno, como familia es verdaderamente un orgullo, somos ya cinco generaciones de golfistas, de Olmachea, desde mi abuelo hasta ahora hijos de mis sobrinos que están jugando el deporte. Y definitivamente un orgullo que el circuito de golf senior y presinio pueda llevar el nombre de mi papá. Y además me parece una excelente iniciativa de la federación, de Abogose, haber podido conseguir un circuito o lograr un circuito para las categorías. Para que pueda ser un circuito a nivel nacional, que acumule puntos y que sea como otros torneos que llevamos hoy en día, como la Vuelta a Bolivia de los jóvenes y de los niños. ¿Recuerda alguna anécdota o más o menos hasta cuándo jugó su papá? ¿Qué significaba el golf para el señor Olmachea? Bueno, en realidad mi papá jugó golf hasta que pudo jugar físicamente. Fue dejando de jugar poco a poco, ya no jugaba tantos hoyos, pero por lo menos jugaba tres hoyos cada tres, cuatro días. Especialmente cuando vivía en La Paz. Cuando se vino acá se puso un poquito más complicado el tema, pero hasta sus últimos días en La Paz él jugó de forma continua. Era para él, el golf era realmente su vida, participó en muchos torneos internacionales y nacionales, en todas, todas las edades. Afortunadamente pudo representar a Bolivia en torneos internacionales. Y también fue dirigente tanto de La Paz el Club como de La Paz el Club como de la Comunidad del Golfo. Finalmente, ustedes los hijos, decía, los nietos siguen jugando, ¿no? ¿Cuántos hijos son? ¿Todos juegan? Sí, la verdad es que todos hemos jugado de una u otra forma. Nietos también varios y inclusive bisnietos hoy que juegan, ¿no? Entonces, el legado de mi abuelo, hasta más abajo, siguen disfrutando del deporte y jugando buen golfo. ¿Cuándo arranca este torneo, este circuito? Este fin de semana. El circuito arranca este fin de semana en la cancha de Mapaiso. Y este año son cinco fechas para el circuito Catóton-Manché. ¡Suscríbete al canal!